Muy buenas noches a todos, ya estamos a 9 de octubre de 2020 y hoy las redes sociales nos decían que íbamos a conocer finalmente la decisión del Tribunal Electoral. ¿México Libre va o no va? Claro que no va, pero estamos muy pendientes porque no queremos que nos hagan una tranza. Pues ¿qué sucedió? Pues todavía el Tribunal Electoral está muy calladito acerca de este tema, sin embargo vamos a estar platicando de otras notas en este video. ¿Qué sucede con la dirigencia de Morena? Pues sorpresa la que nos llevamos los mexicanos porque Muñoz Ledo y Mario Delgado quedan empatados. Mientras tanto la secretaría se la lleva Citlal y la gente está festejando por esto. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta nota cuando la estemos platicando. Además de esto, la Bolsa Mexicana de Valores se desconecta, suspende actividades sin previo aviso y obviamente la oposición habla acerca de esto. ¿Qué va a suceder? ¿Se está cayendo la economía en nuestro país? No, no, no. Aquí explicamos lo que pasó, pero eso sí, la Bolsa Mexicana se tardó mucho en comunicar lo que estaba sucediendo. Y por último, ¿qué pasa con México Libre? ¿Por qué están tan calladitos el Tribunal Electoral? A mí me huele algo raro y esperemos que me esté equivocando, pero vamos a iniciar con la información. Iniciando, pues vamos a platicar del tema de Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado que quedan empatados en las encuestas con un pelito de rana calva ganándole Porfirio Muñoz Ledo sobre Mario Delgado. Acá tenemos la encuesta, miren nada más, 25.34% a 25.29%. Esto suena como incluso cardíaco. Sin embargo, a mí sí me sorprende que Porfirio Muñoz Ledo haya demostrado tan pero tanta ventaja. Yo no me lo esperaba, diría el meme. Y la verdad que hay que estar muy pendientes de esta decisión, sobre todo porque sabemos que el que quede como dirigente va a tener una responsabilidad muy cañona en los hombros. ¿De qué estoy hablando? Pues de que vienen las elecciones y que necesitamos por lo menos para los cargos federales, diputados, que sean personas de fiar y que además la gente tenga la confianza en votar por ellos porque sabemos que el presidente necesita estos puntos estratégicos de la política para que sus iniciativas sean aprobadas. Entonces hay que tener un ojito bien pendientes en quién va a quedar. Porfirio Muñoz Ledo no es mi favorito, pero como yo les digo, yo no soy militante de Morena, pero aún así pues puedo dar mi opinión. Sin embargo, pues Mario Delgado tampoco es de mi agrado y pues ya le va corriendo un poquito ahí Jetkol Polemsky, que ya queda atrasito de Adriana Menéndez, que yo no me lo esperaba tampoco esto, como les comento, pero ya nos queda esperar. Por otra parte, pues como les digo, Citlaly Hernández ya anda festejando en redes sociales. El INE México emitió resultados de la encuesta para la dirigencia de Morena. El trabajo de la militancia de base y simpatizantes nos impulsó rumbo a la Secretaría General. Lista para reorganizar Morena, acompañar la cuarta transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias de corazón y coloca esta imagen donde se ve muy contenta. La verdad a mí sí me parece que ella sea una buena opción, sobre todo también sabemos por todo el tema de la paridad de género que es importante, no lo podemos dejar de lado. Y por otra parte, pues para tener una mujer ahí que se esté preocupando y que sabemos que ha demostrado que tiene bastante, bastante interés en participar con el presidente. Ojalá que luego no nos salga ahí influenciada por quien quede en el mando, porque sabemos que ella según iba a ir primero por la dirigencia y luego que se puso de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo decía las malas lenguas. Entonces, pues ya nos tocará esperar a ver lo que sucede, pero por el momento pues ella ya se puede relajar cómodamente porque ya quedó elegida. Y por otra parte, pues Mario Delgado dijo que se siente confiado, que la tercera es la vencida y que va a ganar. Esto fue lo que dijo en sus redes sociales. Y Porfirio Muñoz Ledo, pues ya sabemos que ese señor se caracteriza por alzarse el pollito. Entonces, seguramente se encuentra muy contento. Yo espero que no quede. La verdad no es una persona que me agrade para este puesto cuando estamos hablando de decisiones tan importantes, sobre todo porque ha sido constantemente, pues mostrado como ya un atacante ha sido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues yo les diría cómo así, cómo vamos a estar trabajando con la cuarta transformación y que se nos eche para atrás Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, pues hay que estar muy pendientes. En otras noticias, como les digo, el tema de la bolsa mexicana de valores estaba volviéndose loco en redes sociales. Todos andaban bien alborotados por este tema. ¿Y qué fue lo que pasó? Que suspendieron actividades así, pum. ¿Y qué pasó? Nadie sabía. Le preguntaban a todo el mundo y pues nadie sabía. Pues finalmente se dignaron a decir lo que sucedía. A mí sí me parece que fue un poco irresponsable de la bolsa mexicana de valores y explicó lo siguiente. Vamos a ver. La bolsa mexicana de valores informa que a las 11.56 horas, o sea, súper temprano. Y miren, el tuit tiene apenas unos minutos. Se presentó una desconexión en el motor de negociación. Por lo que en apego al reglamento interior y manual operativo, decretó la suspensión de sesión de remate que se mantuvo hasta el cierre de la jornada bursátil. Frente a los rumores que han surgido, se descarta por completo que la suspensión se haya dado a un ataque cibernético. La suspensión de operaciones fue a consecuencia de un error ocasionado por un proveedor de tecnología. Es importante recalcar que los sistemas y herramientas de operación, así como plataformas y aplicaciones de la BMB, no sufren ninguna falla. Únicamente se presentó la interrupción en el servicio anteriormente mencionado. Desde el primer momento se ha mantenido un diálogo constante al más alto nivel con las autoridades correspondientes. De igual forma se han establecido una comunicación constante y detallada con todos los intermediarios financieros. La gente pues ahí está diciendo que no entiende, que si no será como el 87. Ya saben, la gente haciéndose sus ideas mentales, por no decir otra palabrota, ¿verdad? Porque hay que mantener aquí el family friendly en este canal. Pero les voy a mostrar nada más alguna de las barbaridades que las personas decían por aquí. Bueno, Milenio, de última hora, sin dar detalles, Bolsa Mexicana de Valores suspende operaciones. De verdad que lo plantean como si hubiera sido una situación donde a todos nos estuvieran así impactados. Sí es preocupante el que no hayan avisado, hay que ser sinceros, pero ya a que quieran colgarse de todo esto. Aquí es en verdad el colmo que la Bolsa de Valores no informe cuáles fueron las razones por las cuales tuvieron que suspender operaciones antes del cierre. Tache. Eso sí, tenían que informar y de manera pues inmediata, pero sin embargo, pues no lo hicieron, lo acaban de hacer hasta ahorita y es lo que hace que nos preocupemos los mexicanos. Aquí no pasó lo mismo en diciembre del 94. No les digo que ya son, la gente ya es conspiranoica también. Aquí se suspenden las actividades en la Bolsa Mexicana de Valores y ponen esta imagen de AMLO. Ya solamente nos queda reír de estos personajes porque ya ni hacerles caso es bueno, ya no vamos a dedicarles tanto tiempo en este canal porque ya sabemos cómo son. Y bueno, ahora para terminar el tema que a todos nos interesa mayormente, que es el tema de México Libre, porque no queremos soltar la billetiza. ¿Quién quiere entregarle a Felipe Calderón y a Margarita Zavala 168 millones de pesos del erario? Pues yo la verdad no lo quiero y es por eso que estamos muy pendientes de la información. Se suponía que el día de hoy iba a ser ya la jornada finalmente del Tribunal Electoral para checar el Partido México Libre y también el de Elvester Gordillo, que también se lo negaron. Sin embargo, pues fíjense que andan calladitos. Incluso aquí el rey tuitero, que sabemos que es pues seguidor del presidente Andrés Manuel, preguntó, ¿alguien sabe a qué hora es la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para definir el futuro de México Libre? México Libre no va porque además está haciendo tendencia a este súper trending topic y pues la gente no sabe nada en el canal del Tribunal Electoral, no dice nada. Vean, aquí están, no han subido ninguna sesión. Estaban subiendo una masterclass. Aquí dicen, en estos momentos no hay nada, nos quieren agarrar dormidos aguas con un ojo a los gatos y el otro al borracho Débora las pone. La verdad es que la gente es tremenda. Según rumores, serán en la noche y darán el fallo por la madrugada, quieren agarrar dormido al tigre. Y pues aquí nos vamos a ir al Twitter y miren, no han subido nada. Incluso subieron un diálogo ahí que yo estaba viendo hablando de democracia y hablando de Naruto. Me llamó mucho la atención que estuvieran haciendo esta comparación. Es un programa que tienen ahí donde comparan series de televisión junto con la democracia. Pues sacaron ahí a Naruto. La verdad que muy, muy curioso. Pero miren, de México Libre nada. Solamente, obviamente, lo que sí se ve es el tremendo apoyo de las redes sociales a que México Libre no vaya. Aquí tenemos el TPG que no puede permitir la entrada al narcopartido de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Hoy podría darse el registro a México Libre. Hoy decidirán sobre el partido de Felipe Calderón. Nadie, nadie sabe nada. Nadie sabe, nadie supo. Y pues hay que estar muy pendientes. Vamos a entrar al Twitter de Felipe Calderón. A ver si no nos dijo nada. A lo mejor nos dice que ya tiene el registro y nosotros ni enterados. Aquí miren, estas democracias y dictadura no. De verdad que son bien ridículos. Tenemos una historia juntos porque seguimos creciendo en las instituciones. Margarita Zavala tildó al presidente mentiroso. Ay, Margarita Zavala, mentiroso, tu esposo. Y míralo, está ahí tan campante en las calles, mujer. De verdad que no tienen vergüenza. Pero bueno, me va a tocar estar muy pendiente. Si hay algo, pues estaré haciéndoles una transmisión para ver juntos esta situación porque sin duda nos preocupa mucho a los mexicanos. Y pues ya saben, uno fue al gato y el otro a Felipe Calderón y al tribunal electoral porque no podemos permitir que México Libre vaya. Y pues bueno, mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Yo soy Greti de las Internacionales. Muchas gracias por ver este video. Los invito, ya saben, a suscribirse, darle me gusta y por qué no compartir este video para que más gente lo vea. Les mando un beso muy, muy grande. Nos estaremos viendo quizás si nos quieren ahí hacer la traca a la más noche o si no, el día de mañana. Les mando nuevamente un abrazo. Cuídenseme mucho que cambiaron algunos estados de la República de amarillo a naranja. Campechitos siguen verde aparentemente, así que toca cuidarnos aún más para mantener nuestros colores o los estados que se encuentran en color naranja, pues pasar nuevamente a amarillo. Les mando un abrazo nuevamente y nos estaremos viendo tal vez más rato, tal vez mañana. Bye, bye.